A lo mejor a mí me llega mucho el tema porque yo soy hija de un migrante. Mi papá sale de Venezuela, murieron 40 personas en Ciudad Juárez. El presidente además dice que se murieron porque el que traía la llave no estaba. Y se ve con normalidad que 40 migrantes que no son delincuentes, pues hayan estado encarcelados. Es un crimen de estando. Si yo empleara una figura cercana, diría es el ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador. Porque pasaron cosas antes, durante y después para que esta tragedia así sucediera. Cuando Donald Trump chantajeó a este gobierno y este gobierno se dejó chantajear de que si no detenían a los migrantes, entonces subía los aranceles de los productos mexicanos. Pues lo que pasó es que México acabó arrodillándose. Somos el muro de Estados Unidos. Somos el muro. Lo consiguió Trump y como él dijo, lo estamos pagando los mexicanos.